Porque tú eres el amor que me da vida La que siento en melodías de una hermosa canción La que siento que me alivia el dolor del corazón Porque tú eres esa flor de primavera Que perturba la almentera en las noches de pasión Estás hecha mi medida, quien me quita la razón Porque tú eres el amor que quiero Solo para mí Porque tú eres el amor que siento Y me hace feliz Y bueno, mozita, eres todo para mí Porque tú eres esa lluvia en el verano Agua clara entre mis manos La que complace mi ser La que tiene en la mirada ganas de tocar la piel Porque tú eres el amor que quiero Solo para mí Porque tú eres el amor que siento Que me hace feliz Porque tú eres el amor que quiero Solo para mí Porque tú eres el amor que siento Que me hace feliz Porque tú eres el amor que siento Que me hace feliz Que me hace feliz